Hola mis queridos Bluers, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del Apple Watch Series 5. Ya tuvimos su video de que lo pedimos reacondicionado por Amazon y conté mis experiencias y demás. Y para comprender un poquito este video les diré que tiene un 81% de condición de batería. Sobre esta característica, esta condición de batería, depende el rendimiento que da el Apple Watch en cuestión de duración de batería. Ya les contaré cuanto más durado porque tiene bastantes funciones atractivas gracias a Watch OS X. Este Apple Watch salió en el año de 2019. Salió a la par del iPhone 11. Así que digamos que todavía tiene algún recorrido por delante. Digamos que quizá cuando muera el iPhone 11, ahí más o menos ya estará diciendo adiós el Apple Watch Series 5. Pero a veces no siempre es así. Ya hablaremos del sistema operativo y que iPhone son compatibles. Vamos a hablar primero acerca de las especificaciones de este reloj. La ventaja es que este reloj ya parte de los 16 GB. Ya no tenemos 8 GB, lo cual sí nos limitaba para muchas cosas. Ya tenemos 16 GB, entonces ya podemos instalar más aplicaciones, descargar un poquito más de música directamente en el reloj para reproducir en Spotify hacia nuestros audífonos que estemos usando. Ya sea los originales de Apple o ya sean de otra marca. Salió con tres colores como siempre lo suele hacer en su mayoría, que es el gris, el plateado y el oro, el dorado. Hay de distintos tipos de materiales, pero vamos a enfocarnos en el aluminio. Específicamente este Apple Watch es de aluminio y es de 44 milímetros. Teníamos de dos medidas, de 40 y de 44 milímetros. Como siempre, el de 44 milímetros, el más grande y como cualquier otra versión, siempre es el más caro. Y un precio standard, como siempre se ha manejado aquí en México, de 500 dólares. Más o menos a esos precios han estado manejando los Apple Watch que se han ido lanzando, por lo menos en México. Y ese fue el precio de lanzamiento que tuvo. Actualmente ya lo podemos encontrar más barato, ya lo podemos encontrar entre 150 a 200 dólares exageradamente. Por lo menos aquí en México estamos hablando de entre 3 mil a 4 mil pesos mexicanos. En algunos casos un poquito más barato, pero con algunos detalles estéticos, algunos problemas, etc. Dependerá del estado del Apple Watch. Tenemos GPS, tenemos brújula, el altímetro, es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. Sensor de frecuencia cardíaca, el acelerómetro, la capacidad de SOS. Cuando sufres algún tipo de caída, poder llamar a los servicios de emergencia. El giroscopio, el sensor de luz ambiental, el altavoz, el micrófono. Podemos pagar con Apple Pay, lo cual tiene la función de NFC. Tiene muchísimas aplicaciones en cuestión de entrenamiento. Prácticamente el Gym Kit completo. La cubierta trasera, como siempre lo ha hecho Apple, muy continuista de cerámica. Y el cristal de zafiro. Pantalla. Tiene una resolución decente, aparte de que la pantalla es OLED, de 368 x 448 pixeles. Y la pantalla es 30% más grande respecto al Series 3. Los bordes son más reducidos. Nos da la sensación de un Apple Watch más grande. Aunque sea de una medida un poquito, nada más de unos 2 milímetros de diferencia. Pero sí se nota que es un Apple Watch más grande. Se siente más dinámico, la verdad. Es una pantalla mucho más grande. Esta pantalla OLED de tipo LTPO, ahora mantiene el Always On Display. También esto es importante para la duración de batería. Porque dura menos con el Always On Display activado. Y la pantalla es de un brillo de 1000 nits. Como procesador, Apple es muy simple en este aspecto. Y lo denomina como el S5 respecto al número de su serie. Aquí el procesador S5. Y es un procesador que ya tiene sus añitos. Es de 2019, ya tiene 5 años. Pero Apple parece que le va a dar cada vez más actualizaciones a los Apple Watch. Le ha estado dando muchísima importancia. Y más con la actualización de WatchOS 10. Que ha sido la actualización más grande en la historia de los Apple Watch. Conexión 4G LTE. También tenemos la versión de... La versión... Hay dos versiones. La versión GPS y la versión GPS más celular. Si compran la versión GPS más celular. No es como que le puedan poner una SIM tal cual de un teléfono aquí. Sino que tienen que ir con la compañía y contratar específicamente un plan de datos para el Apple Watch. Bluetooth 5.0. Y si el Apple Watch es nuevo nos promete 18 horas de autonomía. 18 horas de autonomía. Pero si tenemos el 100% de condición. En este caso tenemos el 80% de condición. El Apple Watch Series 5 ya no lo vamos a poder encontrar nuevo. Entonces hay que darnos la idea de que vamos a encontrar un Apple Watch con una condición de batería mucho más baja. Y tenerlo en mente de que no nos va a durar esas 18 horas. Porque al bajar la condición baja la autonomía y van a ser menos horas. Ahora vamos al siguiente punto. Acerca del Watch OS X. Este Apple Watch Series 5 cambia completamente el juego gracias a este sistema operativo. ¿Por qué? Porque le da muchísimas funciones. Cambió el centro de control. Ahora tenemos que hacer... Como que movieron las cosas del lugar con la nueva actualización. Ahora si apretamos una vez aquí en la parte del... No la corona digital sino el botón que está en la parte de abajo. Ya no nos abre las aplicaciones. Ya nos abre el centro de control. Y demás funciones, etcétera, etcétera. Eso quizá dé para otro video hablando de Watch OS X. Y también pues obviamente hay otros canales que se enfocan en eso. En el sistema operativo como tal. Les voy a explicar más que nada la vida real. Cómo interactúa, cómo cambia. Sí tiene bastantes cambios. Algunos como que al principio me incomodaron. Algunos otros no. Me parecieron geniales. Pero Watch OS X es compatible a partir del Apple Watch Series 4. Esto quiere decir de que el Apple Watch Series 3 hacia abajo. No van a poder tener las funciones más nuevas. Así que yo no recomiendo comprar ni el Series 1, ni el Series 2, ni el Series 3. El Series 4 a menos que solamente quieran probar. Pero ya va por el camino de quedarse sin actualizaciones. Entonces yo considero que el Apple Watch Series 5 en adelante. Como que sí vale la pena comprarlo. El Apple Watch Series 4 pues a medias. Pero vamos con este punto muy importante. ¿Qué iPhones son compatibles? Oye, si yo tengo tal iPhone lo podré usar cómodamente. Son preguntas que me han dejado mucho en este tipo de videos. Y las voy a responder. Bien, pues Watch OS X es compatible con el iPhone XS en adelante. O prácticamente cualquier iPhone que tenga iOS 17 en adelante. Esto quiere decir de que podemos tener como mínimo un ecosistema entre iPhone y reloj. Como mínimo para que nos dé unas funciones, nos dé las funciones más nuevas. Será el iPhone XS o un iPhone XR. Que es un poquito más sencillito pero viene siendo de la misma línea. Un iPhone XR y un Apple Watch Series 4 es como que lo mínimo que podríamos tener. ¿Qué pasa si tengo un iPhone XR y un Apple Watch Series 3? Pues que a pesar de que el iPhone XR tenga iOS 17. Y si van a poder como que ser compatibles entre sí. Así que si tienen un iPhone XR y no lo han actualizado iOS 17. Mejor pues no lo actualicen hasta que cambien de Apple Watch o cambien de iPhone. No lo actualicen. Manténganse en iOS 16. En Series 3 en Watch OS 9. Para que pues tengan funciones más conjuntas. Y ahora vamos a cambiar otro caso hipotético. Que tengan un Apple Watch Series 5 y tengamos un iPhone 8 Plus, un iPhone 8, un iPhone X. En este caso yo no actualizaría el Apple Watch a la versión 10. Porque nos haría ese típico cuello de botella. O sea no estoy diciendo que no funcione. Obviamente sí funciona. Pero nos haría un cuello de botella. O sea como que un sistema viejito con uno nuevo y uno nuevo con uno viejito. Habría como cositas raritas. Podría haber cosas que nos puedan ahí incomodar de vez en cuando. Entonces mejor traten de tener un balance de Apple Watch. Siempre traten de que vaya de la mano iPhone XS y Apple Watch Series 4. Ni un iPhone abajo ni un Apple Watch abajo. Sí quizá un XS y un Watch arriba como un Series 6. O sí un Series 4 y un iPhone arriba como un 15. O sea ahí sí podría funcionar sin ningún problema. Para que no tengan algún problema de conectividad. El punto es que encuentren el balance Apple Watch iPhone. Para que no tengan ningún tipo de problema en actualizarlo. En conectarlo. Y ahora sí vamos a lo interesante. La duración de batería. ¿Qué es lo que más interesa? Con el Always On Display dura 9 horas. Sin el Always On Display dura 12 horas. Esto con un 80% de condición de batería. En cuestión de funciones, novedades. Tenemos el electrocardiograma. Que muy pocas veces lo vas a utilizar. Así que lo único que hace que valga más la pena un Series 5 o un Series 3. Es prácticamente el software de Watch OS X y las funciones nuevas. Solo eso. Apple es muy continuista en el diseño. Casi todos los Apple Watch se ven igual. A diferencia de las últimas generaciones. Como quizá la novena o la octava. Y también el Apple Watch Ultra. Es las únicas diferencias. Son muy continuistas. Y por esto mismo yo siento que Apple ha tratado de darle más soporte al Apple Watch. El Series 4 se lanzó en 2018. Y ya recibió 5 actualizaciones. Ya veremos qué pasa en septiembre con el lanzamiento del iPhone 16. Pero realmente con el Always On Display sí le dura menos la batería. A mí me duran 9 horas. Realmente a veces no conviene tanto. O siempre tengo que llevar un cargador en mi mochila para poderlo cargar. Y una Power Bank. O alguno de estos tipos cargadores interesantes que venden en Amazon. Que es como un cubito y se pliega y lo conectas, etc. Hay muchos modos de cargarlo. Pero el punto es que no te da el día como tal. Al menos que le apagues el Always On Display. Pero el Always On Display es una novedad de este modelo. Entonces yo siento que sí hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar esto del Always On Display. Y siempre tener el cargador encima. Y una Power Bank. Si vale la pena el Apple Watch Series 5. Sí, sí vale la pena por el Watch OS X. Creo que a mi parecer los mejores Apple Watch. Para comprar hoy en día calidad-precio. Es Series 5, Series 6 y SE de segunda generación. A mi parecer creo que son los mejorcitos. Ese primera pues como que no me llama tanto la atención. La verdad sí tiene algunas cositas que no. Quizás lo toquemos en otro video. Ya seguiremos probando los demás Apple Watch. Pero a mi parecer es Series 5, Series 6 y obviamente el SE segunda. Si por ahí tenemos algún precio atractivo en un modelo posterior. Pues adelante. Claro que vale completamente la pena. Del Series 5 en adelante. Creo que cualquier Apple Watch viene de maravilla. Porque el Series 4 ya lo dije que a medias va a tener un poco. Ya le queda muy poquito tiempo. Entonces si no quieren tener problemas de conectividad. De nuevas funciones o así. Pues yo ya no lo compraría. Si por lo menos piensan a un lapso de un año. Si quizás nada más lo quieren tener medio año. Pues adelante pueden comprar el Apple Watch Series 4. Pero el Apple Watch Series 5 a un año está bien. Y posiblemente hasta en dos años. Así que tranquilos. El Apple Watch Series 5 aún va a tener algunas funciones nuevas. Le queda un camino todavía un poquito más amplio por recorrer. Por lo menos hasta que quizás el iPhone 11 ya no se actualice. Y no pasa nada. Si ya no se actualiza sigue funcionando. Recuerden que usamos un Apple Watch Series 3 con un iPhone 12 me parece. Usábamos un Apple Watch Series 3 con el iPhone 12. Y no había ningún tipo de problema. Pero después el iPhone se actualizó. Y como que sí encontré algunos detalles. Como que a veces no me mandaba las notificaciones. No sé. Pero se quedó en WatchOS 9. Pero eso no quiere decir que no sirva. Si seguía funcionando sin ningún problema. En cuestión del registro de datos deportivos. Pues sí es más preciso. Sí son mejoras que sí vas sintiendo poco a poco con el paso de generaciones. Creo que es una gran opción. Y yo sí recomiendo este Apple Watch para 2024. Me parece de los mejores calidad-precio. Me parece que es un modelo en el que no arriesgas tanto dinero. Y también recibes buenas cosas. Pero a mi parecer si le soy honesto. Sí hay mejores Smart Watch que el Series 5. Posiblemente lo hablemos en otro video. Pero sí hay mejores Smart Watch. Tanto como de Xiaomi. Como de Samsung. Sí hay mejores. Quizás son. Tienen otro concepto diferente. No es como que tal cual sean mejores. No es como que tal cual sean mejores. Pero sí tienen un concepto totalmente diferente. Y eso a veces lo hace más atractivo. Y también el precio. Y además nuevo. Hace que pues. Hace que pues bajen de precio también estos Apple Watch de generaciones anteriores. Y pues podamos. Podamos darnos la oportunidad de probar. Para los que nunca hemos probado un Apple Watch. Pues experimentar con ello. Este es el segundo Apple Watch que pruebo. Ya probé el Series 3. Este es el Series 5. Por ahí voy a probar un Series 4. Y a ver si les hago un video. A ver si conviene o no conviene. Ya se los estaré contando en otro video. Cuéntenme todo acá abajito en los comentarios. Si tienen alguna duda en específica. Recuerden que siempre me pueden escribir en mi Instagram. Yo siempre estaré respondiéndoles a la brevedad. Porque son mi comunidad. Y me es importante. Que pues tomen buenas decisiones acerca de compra. Mientras yo les pueda ayudar en ello. Si es algo que yo sé. Pues adelante. Yo les trataré de ayudar. Nos vemos en un próximo video. Adiós.